Vamos a tomar contacto con un hombre, jugador catamarqueño él, que está teniendo realmente un presente ya desde hace varios años, muy importante, ¿no? En lo que ha sido el fútbol argentino y ahora ya en el exterior. Estamos hablando de Joaquín Varela, tiene 24 años, defensor central, que ha tenido su debut en primera división en New South Boys, donde hizo las inferiores además. En el año 2017 debutó, después pasó por Godoy Cruz, estuvo también en San Martín de Tucumán y actualmente ya está vinculado al San Antonio Fútbol Club. Estamos hablando de San Antonio de Estados Unidos. Joaquín Varela, muy buenas noches, el placer de saludarte, todo el equipo de Botineros. ¿Cómo estás? Hola, gente, ¿cómo andan? Buenas tardes acá. Buenas tardes allá, claro. Acostumbrándome un poco a los horarios. Me sigo durmiendo tarde, acá los chicos ya cenaron, yo estoy tomando mate todavía. Claro. Pero bueno, creo que me va a costar cambiar eso, voy a seguir con mis horarios, calculo. Y seguro, por lo menos un tiempo más, Joaquín. ¿Hace cuánto que estás ya allí, en Estados Unidos? Y mañana hace una semana. ¿Qué hora es en estos momentos? ¿Qué hora es allá? Y acá son las 8 y 18. Las 8 y 18. Dos horas menos allá, claro. Claro. Bueno, Joaquín. Sí. Hoy de día. Ahí veo que en Argentina hace frío y ya es de noche. Acá hace calor y de día. Así que no. Las diferencias horarias y de clima también. Bueno, Joaquín, como te decía al principio, el placer de saludarte. Me imagino que muy contento con este presente, haciendo tus primeras experiencias en el fútbol internacional, digamos, en el exterior. En este caso, vinculado ya al San Antonio. Bueno, ¿cómo estás pasando este presente? ¿Cómo fue esa vinculación con este club? Que es una franquicia, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, agradecerle a ustedes también. Es una página, un diario, una red social que siempre me tiene muy presente. Y, bueno, por ahí también es la forma de que mis viejos o mi familia o mis amigos me puedan ver también. Así que, bueno, agradecerles de mi parte eso, que siempre me tienen presente. Y, sí, la verdad que, bueno, estoy muy contento. Creo que esta oportunidad me agarra en un momento de mi vida, de mi carrera, justo, en el cual me siento preparado para afrontar este desafío. Es una franquicia, así es. Es la franquicia de soccer, la dicen acá. Cuando vos decís que juegas al fútbol, te dicen que juegas al fútbol americano. Pero no, le dicen soccer. Es la franquicia de los San Antonio Spurs. Mirá. Acá en San Antonio, Texas. No puedo comentarte mucho de lo que es, ni de la cultura, ni nada. Lo único que te puedo comentar son los horarios. Que comen a las siete y media de la tarde. Cuando yo me estoy tomando un yogur y unos mates, están cenando arroz. Claro. Así que no sé cómo más. Sí, sí. Bueno, acá hay un chico argentino. Es argentino, pero se vino a los cinco años con la familia para acá. Después de lo que fue la crisis de 2001, vino para acá con la familia. Y bueno, ella es ciudadano y es presidente de acá. Y él tiene los horarios acá. Él se come a la siesta, ve Netflix o va al gimnasio o algo. A las siete y media. Siete come. Hace dos días me invitó a comer a las siete de la tarde y ya me dijo, no puedo comer. Fui y me llevé mi mate al departamento de él. Me llevé mi mate, él cenó. Compartimos un rato, escuchamos música, charlamos. Y a las ocho y media me dijo, bueno, mío, me voy a dormir. A las ocho y media de la tarde le digo, pero hasta que era dormir. Sí, duermo hasta mañana a las seis, siete. Acá, bueno, se acostumbra por ahí a dormir un poco más. Los chicos duermen entre nueve y diez horas. Y eso, que bueno, que los días son larguísimos. Son las ocho y media de la noche y sigue habiendo un poco de sol, está claro. Yo estoy con las luces de afuera todavía. Sí, es muy distinto. La comida es picante también. Están viendo qué tiene y qué no tiene. Claro. Pero bueno, no, estoy muy contento. La verdad que estoy muy contento de estar acá. Es una oportunidad hermosa que por ahí, bueno, he tenido muchos colegas que por ahí esperan mucho esta oportunidad y no les llega. Y gracias a Dios hoy me toca estar acá. Falta poco para que venga mi familia también. Ahí estaríamos completo al 100. Que bueno, esto es hermoso disfrutarlo con la familia también. Así que, que bueno, esperando. Ahora tenemos partido el domingo. Bueno, ya hemos estado haciendo unos trabajos. Ya me han comunicado más o menos lo que es la idea de juego, qué pretenden, qué quieren de mí. Y bueno, eso fue un fútbol distinto. Eso, eso te iba a preguntar. Es muy distinto, es más físico, es más táctico, es muy táctico. Hay que pensar mucho, hay que hacer tareas. Esa sí es la cultura que tienen de estar aplicados en todo momento. Es bueno, es para aprender, para tratar de aprender todo lo que más se pueda de lo que es esto. Pero, es otra cosa, es muy distinto a la familia como sociedad. Claro. No es mejor ni peor, es distinto. Claro. Así que bueno, acoplarme cuanto antes a esto, al fútbol, y bueno, para ya estar dentro de la cancha, que es lo que más quiero. Seguro que sí. Es increíble porque parece que lo tenemos acá al lado, ¿no? Sí. No es nada de delay, una comunicación perfecta. Hace rato mencionabas, ya vamos a profundizar en los detalles de la comida y de la cotidianeidad, ¿no? Y de esas cuestiones, y también lo lentamente futbolístico. Acá está el experto, el profe Luján, para esas preguntas. Pero, hace rato mencionabas que estás muy cerca de que tu familia vaya hacia donde vos estás. ¿Cómo está compuesta esa familia? Claro, nosotros somos cuatro. Tengo a Rocío, que es mi novia, a Justina, que es mi hija, y al Chimuelo, que es mi perro salchicho. ¿Al Chimuelo? Así que bueno, al Chimuelo, sí. Ya estuvimos haciendo trámites, ya le pusimos el chip. Yo traté, antes de venirme, de dejar casi todo listo, en ese sentido, de papeles y todo, para que, bueno, ellos solamente tengan que viajar. Claro. Así que bueno, hubo que poner un chip, todas las vacunas, un carnet, hay que sacar un permiso en tenaza. Pero bueno, esto es hermoso, disfrutarlo con la familia. Claro, seguro que sí. Seguro. Conmigo han estado en mi peor momento, y ojalá que haya mejores que este. Dios quiera que haya mejores, pero bueno, espero que pueda venir pronto, porque bueno, con esto del COVID, se atrasa todo, porque dura tres días, dura seis. Entonces, bueno, pero bueno, era importante esto. A mí me dieron el departamento ayer a la mañana, después del entrenamiento, y bueno, ya lo he instalado acá. Así que bueno, ya estamos iniciando esos papeles para que puedan venir para acá. Claro, casa donde vas a vivir con tu mujer, con tu hija y con tu perro. Claro. Bien. Estamos viendo que hay sillones acá, hay que ponerle sábana, porque esos dos son unos indios, mirá. Mirá. Joaquín, un placer enorme saludarte. Juan Lencina te habla, ¿cómo estás? Hola, amigos, bien, todo tranquilo, todo bien. Bueno, vos sabés que yo soy amigo de tu padre, este, así que ya me voy a comunicar y vamos a hablar un rato con el profe. Bueno, tenés un viejo, tenés un padre que es una excelentísima persona, un excelente profesor. Así que de verdad, siempre tenéslo presente, porque jamás te vas a avergonzar de él, jamás. Es un muy buen tipo. Ahora te pregunto algo, Joaquín. Decías hace un momento, es una oportunidad que esperaba. ¿Esta oportunidad es mejor desde el punto de vista económico o desde el punto de vista deportivo? Yo creo que los dos. Creo que los dos. Es una liga que, bueno, que hace dos años me decía Estados Unidos y lo pensaba. Capaz que había un mejor nivel en Argentina o en el nacional. Pero bueno, te voy a ser sincero, viendo y considerando cómo están las cosas en el país, cómo está el peso devaluado. Pero bueno, yo considero que todas las ofertas que me han llegado hasta ahora en mi carreta siempre he puesto por adelante lo deportivo que lo económico. Quizás cuando sea más grande, o sea, lo deportivo va acompañado de lo económico. Si vos jugás bien y estás en un buen club, las cosas van a venir. Esa es mi postura por ahora. Porque considero que soy un jugador joven, que todavía puedo tener chances en otros clubes. Entonces, opté por lo económico, por lo económico, por lo deportivo. Esta es una liga que hace dos años te decía en Estados Unidos y lo pensaba y lo pensaba. Y hoy por hoy, lo que es Estados Unidos, por eso, tío, con la economía que está teniendo, quizás en dos años, tres años, va a tener un nivel que supera la liga mexicana. Mirá vos, mirá vos que es bueno. Entonces, ese es mi objetivo. Tratar de hacer un buen torneo, ir a MLS, o una vez que estás acá, como todo, te empezás a mover en este ambiente. Te ven acá, que capaz los clubes que no te veían estando en Argentina, ya te pueden ver. Y bueno, seguir creciendo, seguir haciendo carrera, que es mi objetivo. Está buenísimo. Y la otra pregunta que tengo es esta. Teniendo en cuenta esta situación de pandemia y el momento complicado que se vive, ¿cómo te trataron allí? ¿Cómo crees que se va a vivir esta situación allí? ¿O cómo la están viviendo, esta situación allí? Y la verdad que viniendo ahora a Argentina, a mí me tocó estar una semana en Buenos Aires esperando esto de la visa que les comentaba. Y en Buenos Aires, a las 7, si no me equivoco, ya no había nadie en la calle. Nadie. Ahí es menos el horario de restricción que todas las otras provincias. Que bueno, son amigos en Catamarca, en Santa Fe, en Mendoza, en Córdoba, y en todos lados, al menos hasta las 8 o hasta las 12, se ponen en Tucumán, se ponen hasta las 12, tranquilo. Y bueno, en Buenos Aires era muy crítico todo. Y acá la gente anda sin máscara. Acá la gente entra al supermercado sin máscara. Cuando me pasan a buscar los chicos para ir al club, voy con la máscara por una cuestión de costumbre. Y me dicen que tenés miedo, que te pase algo. Es como que ya, en cierta forma, lo superaron. Acá en el plantel están todos los chicos vacunados. Yo me tengo que vacunar el lunes. Es opcional. Es opcional, pero bueno, viendo la competencia que hay, dice que te puede dar fiebre y eso. Prefiero que me dé un día, perderme un día de entrenamiento, y no que me vuelva a agarrar esto, y perderme dos semanas, perder estado. Pasarla mal, porque la pasa mal. La pasa mal. Seguro. Entonces, es como que ya pasó. Como que ya pasó, ya hay gente en los estadios. Hay gente en los estadios, 4.000 personas. Muy educados, muy educados. En un momento sonó el himno, se pararon todos, hicieron silencio. Y había gente de todos lados, en el plantel hay chicos de todos lados, hay mexicanos, hay franceses, hay ingleses, bueno, hay argentinos, colombianos. Y se mantiene una estructura, un respeto por el prójimo, que es terrible. Y después, bueno, tenés el otro extremo, que es el racismo, que eso se vive a flor de piel acá, que ya me lo han comentado, en el sentido de que, no sé, yo soy una persona muy sociable, y capaz que hay alguien que es morocho como yo, y te digo, ¿qué hace, negrazo? ¿Cómo anda? Y entonces estoy teniendo cuidado con esas cosas, porque está susceptible todo, y también está eso, ¿entendés? Entonces, es también acostumbrarse a eso, a cómo se vive acá, a cómo se vive, que bueno, no me gustaría pasar por una situación similar a esa, porque es horrible que te atiendan de eso, y más siendo extranjero. Entonces, hay que tener cuidado con eso, que por ahí yo soy muy jodón de hacer chiste de esa manera, porque, a ver, yo soy morocho, no me moleta, a mí acá se negrazo como anda. Pero bueno, ¿viste eso? Hay que tomarlo con pinzas. Sí, seguro, seguro. Claro, claro. Muy bien. Así que, qué bueno. Joaquín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buenas noches. Walter, te saluda. Felicitaciones por todo lo que te está pasando. Hola, Walter, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te escuchaba atentamente y ya has pasado por diferentes puntos. La alimentación por un lado, la cultura por el otro, la parte deportiva, la parte económica. Digo, en este tiempo que llevaste, ¿te está costando amoldarte a todo eso? Porque recién hablabas de los horarios que tienen de descanso, de los horarios que tienen para cenar, para almorzar. Digo, vos estás acostumbrado a otra cosa, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy acostumbrado, como todos ustedes, a ese ritmo de vida. Costar no me ha costado, porque siempre he practicado este deporte y mi cuerpo se ha amoldado a unos horarios que los voy a respetar, porque sería muy complicado no descansar la siesta, aunque sea 40 minutos, o no merendar, o comer temprano. O sea, vos comés a las 7 y no sé, no me voy, no me puedo dormir a las 8 y media. Claro. Y son las 9 y media y tengo hambre. Entonces, es perder esa... Está muy preocupado por los horarios, Joaquín. Claro, claro. Pero no, 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 en ese sentido no. Yo me levanto de ese alumno, vuelvo a almuerzo, si estoy cansado, duermo un rato, si no leo un poco, a las 5 o 6 de la tarde meriendo, a las 9 y media, esa tarde, a la... Ese rato que me quedé a la tarde, lo utilizo para ir al gimnasio, acá en el departamento hay un gimnasio muy bueno en el edificio. Son como unos complejos departamentos muy lindos, muy grandes. Hay un gimnasio que es compartido, que está muy bueno, que está muy equipado, lo utilizo para ir ahí un rato, me pongo a leer de nuevo, juego a la Play, ahora que mi pasatiempo también volvió a hacer la Play, que era mucho la Play cuando no estaba Justina, y cuando vino Justina, bueno, la dejé helada un poco. Bueno, que había que ocupar. Era el recreo. Sí, 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 y ahora, bueno, que estoy solo, volvió a hacer la compañía, viste, también mi forma de comunicarla, porque juego con mi hermano, juego con chicos con los que compartió plantel, y más allá del juego, o de lo que es la Play, es también una forma de comunicarse, porque te ponés auriculares y te reí, pasas el rato, y eso también me ayuda a no estar tanto tiempo solo. Bien. Todavía no he podido compartir, o lo que es hacer una comida de grupo con el plantel, para terminar de conocer, más allá del entrenamiento que compartir 3-4 horas. Pero bueno, mi vida ha sido así, siempre de un lado para otro, siempre solo, un tiempo, siempre que te mudás de un club a otro, hasta que te acomodás, no viene la familia, es así, para cuando ya estés instalado, ellos vengan y estén tranquilos. Esa es mi postura al menos. Pero bueno, estoy disfrutando de esto también. Ayer hablaba con mi hermano, le comentaba que estaba muy contento de todo, pero es tanta la exigencia por ahí que uno tiene, que a veces es innecesaria también, porque te priva de disfrutar estos momentos lindos que te hace deporte, que es hasta que no jugás, y una vez que has jugado querés ganar, y una vez que ganás querés hacer un gol, y una vez que querés hacer un gol, querés hacer dos, y siempre te va llevando una cosa a la otra, que al final del día decís, bueno, mirá dónde estoy, mirá lo que he logrado, mirá cómo el laburo dio su fruto, el trabajo dio su fruto, pero bueno, trata la exigencia, o la autoexigencia que uno se pone, que no creo ser el único, calculo que todos los deportistas, o las personas en sí siempre miran para adelante, no se conforman, pero bueno, hoy me encuentro un poco más tranquilo, un poco más calmo, y la verdad que estoy disfrutando este momento. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches, Darío Luján los saluda, felicitaciones, realmente felicitaciones por lo que estás haciendo. Bueno, me une una amistad también, como lo decía por ahí Juan, con su papá, y hemos hablado, pero horas, horas de fútbol, ¿no? Ahora yo preguntarte esto, porque siempre, este, la inquietud que nosotros tenemos, con respecto a esto, el cambio, ¿sí? El cambio que vos haces ahora, si bien has tenido una semana de trabajo, ¿cómo fue ese vestuario? ¿Cómo fue la parte táctica? ¿Qué es lo que ha modificado en vos? ¿O crees que en algún momento, en tiempo corto, vas a tener que modificar? Sí, el vestuario normal, muy bien, es toda gente buena, no, es un grupo, yo creo que cuando hay diferentes culturas, te lleva a interactuar más, a tratar de, o sea, vos buscas tus pares, tu grupo de pares, que sé, siento que hay cinco argentinos, yo capaz que ni practico el inglés, que voy, estoy con los argentinos, y esto, de que uno acá, uno allá, uno allá, de pedacitos del mundo, te lleva a interactuar, a querer aprender, el inglés lo quiero aprender, lo voy a estudiar, hay chicos mexicanos también, que si bien, lo único que nos une es el idioma, porque no nos une nada más, yo caí con el mate, y me decían, ¿qué es eso? Que tomas jugo ahí, espalé en la tarde, así mismo en los aeropuertos, en los aeropuertos, me revisaban la yerba, como si llevara droga, eso fue terrible, terrible, tuve que sacar de las mochilas, acá, porque me traje yerba, claro, no voy a encontrar, por un tiempo, no voy a encontrar yerba, ¿quieren que prenda la luz? que no se ve nada, ahí está mejor, ahí está, ahí está, dale, está bárbaro, que grande Joaquín, la verdad que, aparte, en una cotidianeidad, que está buenísima, está buenísima, está en su casa, en su departamento, el haber andado por muchas provincias, por muchos equipos, el haber compartido, el conocer el país como lo conoce, y haber compartido con muchos jugadores, de otros lugares, de otras provincias, así que casi, casi te sacan la yerba, Joaquín, claro, sí, sí, fue un momento muy incómodo, porque, en Argentina me dijeron, y cuando pasé a la inmigración, me dijeron, ¿qué es esto? y como que, no me hablaban bien, te hablan de una manera, en la que, no, no es buena, por no decir otra palabra, hablar más de la policía, aeropuerto de área, claro, pero, digo, yerba, bueno, pero no puedo yo esto, bueno, digo, la pongo en la valija grande, no, no, te la tengo que dejar, te la tengo que dejar, claro, te decía, compré 3 kilos, 3 kilos, en paquete de 500, porque no consigue kilos, en Buenos Aires, entonces, me llevaba un paquete, distribuido en la valija de mano, y en la mochila, que me llevaba mis cosas personales, y tuve que en el aeropuerto, abrir todo, la valija grande, que la había acomodo, como un tetri, porque no me entraban las cosas, a poner la yerba, que se me abría, que se me cayó un poco, y, y bueno, eso te decía, de lo que es la cultura, que bueno, que con los mexicanos, lo único que compartimos es el idioma, porque tiene otro interés, comen de otra manera, comen muy picante, no saben lo que es el mate, por eso digo, creo que eso es bueno, eso es bueno, que me va a llevar a aprender también, que sean de distintos lugares, es buenísimo, es buenísimo, y es una nueva experiencia, he compartido con otra gente, con peruanos, con uruguayos, con paraguayos, también he compartido, pero bueno, esto es otra cosa, es buenísimo, es buenísimo, hay un mestre muy bueno, hay gente buena, tanto para ayudarte, el grupo de trabajo, los técnicos, los kinesiólogos también, recontra, brindados a, a darte una mano, en lo que sea, hay, todos los clubes por ahí, tienen un, una persona, que es la que, la que se encarga, de que todo funcione, de que cuando vos llegás, te dice, que, no sé, ahora te voy a comprar un chip, porque, tengo que tener una línea, que es acá de Estados Unidos, porque acá es todo digital, claro, me tuvieron, tuve que abrir una cuenta en el banco, que es con lo que te hacen en todos los clubes, y, tenés que firmar en iPad, en tablet, te sacan una foto de la tablet, te mandan un mail, con un código, que, de hecho, empecé a usar el mail, ahora cuando empezó esto, de la embajada, que empezó a mandar mail, que también te han aplicado el mail. parece que si te equivocas ahí, al fin de mes no cobramos. Claro, claro, tenés que aclarar, no, no, es, fueron como, un montón de cosas juntas, que, con paciencia, las pude ir entendiendo. Sí. A eso, sumale, que está todo en inglés. Claro, encima es. A todo, a todo lo nuevo, sumale, que es otro idioma también. Che, pero nada de inglés, Joaquín, nada, nada, ponele, no sé, lo hablo, lo hablo, lo hablo mucho, lo he estudiado, lo he estudiado, lo hablo mucho, y lo entiendo más de lo que lo hablo, por eso digo que, que me ha, eso me ayudó muchísimo, claro, cuando llegué a comunicarme, y me sigue ayudando, porque con mi compañero de saga, igual el fútbol, son, son pocas palabras, son universales, sí, obvio, el lenguaje de señas, o con las palmas para atrás, para venir, para cerrarte, para abrirte, ahora, ahora, ahora Joaquín decía, de lo que vos estás hablando, de las disposiciones tácticas, ahora, trabajos específicos, como vos venías trabajando anteriormente, ahora, como te toca trabajar, con cuatro, con cinco, con tres, en el fondo, si vas a buscar al punta, si sobras, ¿cómo lo estás trabajando a eso? ¿Cómo lo trabajan ustedes ahora? Y bueno, se dicen, este técnico particular, es muy exigente, en lo que quiere, es un juego muy directo, es un juego muy físico, y muy táctico, en comparación a Argentina, en Argentina hay más jerarquía, de jugadores, más calidad, pero, acá tenés, 11 soldados, 11 soldados que saben lo que tienen que hacer, que tienen una idea clara, que es a lo que quiere jugar el entrenador, en este caso, este entrenador, se llama Allen, y te gusta el juego directo, el juego directo, hasta sin asociaciones, sin juntar dos, tres pases, lo arman en zonas, la zona A, es a la espalda de los centrales, la zona B, es a la espalda de los laterales, y la zona C, es un espacio, entre, los centrales, y los volantes, interiores, del equipo contrario, entonces, tienen un fin común, un fin que es, avanzar en zona, no importa cómo, si podés llegar en un pase, lanzando, no hay problema, no hay problema, es un juego muy físico, muy degastante para los delanteros, y laterales, muy degastante, porque, si yo tiro 15 pelotazos, que no le llamo un pelotazo, pero es un pelotazo, con balones largos, es mi trabajo, y lo tengo que hacer, y está bien, y el trabajo del delantero, es correr, si yo tiro 15 balones por tiempo, correr los 15, claro, eso también, se presiona, en la segunda pelota, es difícil acostumbrarse a eso, por ahí, quizás es lo más fácil, para un marcador central, exacto, claro, que es un control y lanzar, que no es tan complicado, pero viniendo de otro fútbol, en el que, vos te mostrás, y, y generás valor, haciendo un control, un, adelantando la pelota, y filtrando un pase, al volante interno, opuesto, es como, vos te mostraba, en el fútbol argentino, en el fútbol primera, en la zona era un poco más, más friccionado, pero sin embargo, resaltaba el que así es, acostumbrarse a esto, que en teoría tendría que ser fácil, porque para cualquier jugador, el control y el balón largo, por ahí, la primera opción, bueno, hoy fue mi primer trabajo, mi primer día de trabajo, con el grupo entero, y bueno, me tengo que acostumbrar a eso, me tengo que acostumbrar, porque de esa manera, también, es la que jugá, seguro, de gusto o no, por más que, mientras Quintín se pase filtrado, y deje mano a mano, si al técnico no le gusta, seguro, no le gusta, de amoldarse al fútbol, ¿de qué nacionalidad es el técnico, Joaquín? Es canadiense, porque de allí va a depender también, la idea de juego, ¿no? claro, claro, dicen que es una liga que es muy directa, que se juega directo, que no hay medio campo, cuando jugaron acá, lo vi, lo noté, se juega a las segundas pelotas, tiene un estilo parecido, al fútbol de B Nacional, en Argentina, en Argentina, en B Nacional, se saltean muchísimo las líneas, son pocos los equipos que juegan asociados, pero bueno, tengo cualidad de poder adaptarme, en MLS, dice que no hay mucha diferencia, entre USL y MLS, hay diferencia económica nomás, y que cada tanto traen una estrella, como Zlatan, o como Nani, o como esa clase de jugadores, o como Higuaín, que ahora está en el Inter de Miami, esa clase de jugadores que van a ir, a hacer su último año de carrera, pero bueno, eso charlaba también, se veía mucha diferencia, y me comentaron que no, que San Antonio es un club, que es muy mirado por MLS, el técnico ha tenido oportunidades de dirigir equipos de MLS, pero bueno, noto en ellos como una, como un sentido de pertenencia a lo que hacen, a lo que ellos predican, muy notorio, van a morir con esto, y yo le quiero discutir, ¿por qué? porque es mejor tirar un balón largo, que juega al día, y que gire, y que el del balón largo, o que él ponga un pase filtrado, y te vas a sentar, y te vas a sentar, y te vas a decir, mira, por esto, por esto, por esto, porque las estadísticas dicen, que con los balones largos, o con los balones al medio, el 40% de los balones interceptados, terminan en gol rival, o porque el 60% de las pelotas que van a la zona A, y son rechazadas por los defensores, aunque no la gane el delantero, son recuperadas por nuestro jugo delante, entonces, es un trabajo, porque en realidad es un trabajo que ellos se hacen, de mandarnos los videos, o de analizar al rival, eso lo he notado mucho, que estudian muchísimo al rival, que de esa manera, es verdad, de esa manera vos sabés, no sé, qué movimiento tiene el 9, o si quiera para afuera, o si quiera para adentro, un estudio muy fino, es un fútbol muy moderno, muy físico, muy sáctico, muy para pensarlo, pero no deja de ser fútbol, siempre va a resultar, el que tenga un tiempito más, el que piense un poquito más, eso es lo que considero yo de este deporte, totalmente, pero bueno, hay que irse adaptando, las canchas también son distintas, las pelotas, las canchas siempre están mojadas, va muy rápido la pelota, hay que tener, hay que estar más atento, por los controles, porque no se te va de largo, porque te presionan mucho, porque son todos rápidos, porque son fuertes, entonces es un desafío buenísimo, que lo tomo como tal, por eso estoy emocionado, por tener un partido oficial, y sentir eso. Che Joaquín, y ahora, de repente, digo, puede pasar, que en algún partido, con el San Antonio, en la tribuna, no sé, te aparezca un Manu Ginóbil, y ponele, qué onda con eso, porque Manu, claramente, puede pasar, puede pasar, bueno, ¿te gusta el básquet a vos o no? ¿Cómo? ¿Te gusta el básquet? Sí, 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 me encanta, me encanta, en playoff lo veo todo, y en Argentina, lo pasaban a las 12 de la noche, y lo veo igual, a todos los partidos, por ahí, esta profesión, tiene eso, de que, de que te permite conocer, a esa clase de gente, claro, yo no, yo soy un cuatro de copas, pero, por ahí, en situaciones, te deja compartir, con esto, o por ahí, él se acerca, porque juega al fútbol, o por eso, yo sigo haciendo lo mismo de siempre, que tenga otra exposición, a ojo de otro, es distinto, me ha costado, en su momento me costó, sentarme a comer, y que me piden una foto, o ir caminando, y que me piden una foto, o estas cosas, en su momento, quizá también me costaban, pero, pero bueno, es parte de, es parte del show, es parte de todo esto, y el fútbol en Argentina, tiene una exposición, tan grande, que hasta a veces, es una responsabilidad, eso, es una responsabilidad, el mensaje, que yo, por ahí, tengo que dar, es una responsabilidad, que hay muchos chicos, de Catamarca, que por ahí, me mandan un mensaje, o que, no sé, que parecen palabras, normales, pero que un nene, de 8, 9 años, de 12 años, o de 15 años, me mande, que siguen siendo nene, sos un orgullo, para la provincia, o sos mi ídolo, cosas, se me puede la piel de la llena, claro, eso te iba a preguntar, ¿qué sentís con eso? porque digo, son chicos que te mandan mensajes, a la edad que vos empezaste, a jugar al fútbol, ¿no? A los 9 años, más o menos. Claro, 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 sí, sí, mi mensaje siempre es claro, es creer, es, es entrenar, es entrenarse también, porque, y estar preparado, para cuando te toque, siempre, cuando me preguntan los chicos, o hablo con alguien, doy el ejemplo ese, que es constancia, es perseverancia, es sacrificio, es dejar cosas de lado, y es suerte, porque si a Neuén Paz no lo echaban, el partido anterior contra Racing, yo no debutaba contra Rosales Central, jugaba él, claro, esa pica de suerte también, que no llega sola, que no llega sola, que por ahí le llega a los que han trabajado, a los que han, a los que han sacrificado cosas, a los que han, a los que han dejado cosas de lado, para, para esto, porque yo me he perdido un montón de cosas, no me arrepiento para nada, no, no, semejante carrera, por ahí me han costado amistades, no, no sé si semejante carrera, porque es, esto, es algo, es algo corto, que, que por ahí estoy construyendo, estoy construyendo, ojalá que, que vengan más cosas, pero, pero bueno, es algo en lo que, en lo que puedo, disfrutar con mi familia, en lo que puedo disfrutar a Justina, en lo que, por ahí siento que mi, que mi familia también, porque a ellos también le ha costado mucho, a mi papá, a mi mamá, dejarme ir, le ha costado un montón, claro, como, donde goza, han pasado, en medio, eh, ¿y qué dice tu mamá y tu papá ahora, Joaquín? y ellos estaban muy contentos, cuando yo estaba en Tucumán, porque, estaban cerca, estaban en mi casa, estaban con Justina, pero bueno, eh, mi vieja, por ahí es más, más sentimental, en este sentido, eh, y mi viejo es más pensante, y él sabe que esta es una oportunidad, que, que yo la tengo que aprovechar, y después le cae la ficha a mi mamá, que sí, tú tenés que ir, no sé, entonces, ahora, Justina está con, con los abuelos de parte de la madre, están en su casa, que bueno, todo este tiempo, y más, con esto de la pandemia, eh, también no tuvieron mucho tiempo para verla, así que bueno, este tiempo que, que por ahí me toca a mí, estar separada de ella, ella la puede, los abuelos la pueden aprovechar, y ella la puede aprovechar con ellos, así que bueno, eso es buenísimo, me pone muy contento. Eh, ¿es catamarqueña tu, tu esposa, Joaquín? Eh, no, no, eh, mi esposa es Santa Fecina, de un pueblo que se llama Barranca, mi hija es Mendocina, y el perro es Mendocina también. El perro también es Mendocina. Chihuelo. Joaquín, eh, de, de, de todas esas experiencias que, que te ha tocado atravesar, desde los nueve años, que, que arrancaste con el fútbol, de, de la academia en San Francisco, de las pruebas con, con San Lorenzo de Almagro, de las, de las inferiores en Neubels, del paso por Gode Cruz, por San Martín de Tucumán, eh, ¿qué es lo que más te marcó, en estos veinticuatro años que tenés, y con, con tantas experiencias que te ha tocado, en el fútbol, ¿no? Dentro y fuera de la cancha. Eh, hubo uno, algo hace poco, lo que pasó con el negro morro, eh, que, fue un click para mí, por ahí, empezar a disfrutar las cosas. Eh, yo soy una persona muy alto, exigente, y, y una vez que pasó lo, o sea, yo estaba, todo el día con él, yo concentraba con él, hablé el lunes, y el jueves se mató. Y, la verdad que a nosotros nos hizo muy mal, él era una persona, contenta, que vivía alegre, que vivía, con ese, con ese carisma que tenía, no más, que poca persona he visto. Y, encontrarse con una noticia así, en, en un momento en el cual yo recién llegaba a Tucumán, y estaba jugando, estaba haciendo la pretemporada, me sentía muy bien. Fue como, bueno, eh, hay que, calmarte un poco, calmarte un poco, empecé a disfrutar de, de tu hija, de tu perro, de tu, de tu familia, de tu novia. eh, el domingo, y no querés salir, bueno, vamos en la plaza, no importa. ¿Entendés? eh, yo por ahí, con esa exposición, y más, en San Martín, o en Newell, que me ha tocado, que son, clubes grandes en su, en su ciudad, en su, en su lugar, eh, esa exposición, que también, es saber cuándo, bueno, podés perder, y, y andar en un bar. ¿Por qué no podés perder un bar? Es tu trabajo, vos podés hacer lo que vos querés. Ese fue el click que hizo en mí, esto, eh, que fue para bien, que fue para bien, porque, hoy, hoy pienso de otra manera, pienso de otra manera, eh, en un, en muchas ocasiones, que por ahí me ha, me ha tocado hablar, o dar entrevistas, y en eso, siempre, eh, he visto a muchos jugadores, o a muchos deportistas, pero más en este ámbito del fútbol, que, que por ahí normalizan, lo que es el, el insulto, lo que es el, eh, la puteada, el pasar por el lado, o estar en la cancha, jugar con público, el que pasa por el lado, que te escupan, las puteadas, y, no, 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 o sea, se naturaliza, pero no es algo normal, no es algo que, es algo que no está bien, primero, que no está bien, que es una falta de respeto, pero bueno, cambiarlo como sociedad, es muy complicado, eh, he visto, campañas ahora, que bueno, lo ha hecho Messi, que es el tema del bullying en las redes sociales, que, que eso, eso es terrible, eso es terrible, yo tengo amigos, bueno, en Newville, ahora que había, ahí que ustedes ponían, ahí que daban el anuncio de que iba a poniendo 1 a 0, y que leí cada cosa de mis amigos, porque son amigos míos, y que en su momento lo leí de mí, que en su momento me hizo mal las redes, y cuando empecé a jugar me hizo mal, porque era pibe, porque estás viendo, che, que bien tu jugaba a Varela, che, viste el gol, y después cuando es al revés, viste, te perjudica, te lastima, entonces, con esto de, con esto de Nero Morro, yo hice un click, no te digo ni que no me importa, ni que no me guste, que usted me haga una nota, y que ponga, bueno, qué bueno, que bien que está yendo, y voy a convertir a mis amigos, che, qué orgullosos que estábamos, qué esto que el otro, pero, hay, hay mucha gente malintencionada, hay mucha gente que, que escribe para dañarte, para hacerte daño, y, se han hecho campañas ahora, que eso me parece buenísimo, que una persona que tenga tanta exposición como Messi, lo haga, y una persona tan golpeada por la sociedad como Messi, que lo haga, me parece, bueno, muy malagable que, el loco ese es mi ídolo, todo lo que hace para mí también, por ahí me cuesta un poco ver, ser un poco objetivo con él, con sus actos, con sus cosas que hace fuera de la cancha, pero, pero bueno, si me preguntas algo, eh, hasta que pasó lo del negro, no, no sabría qué responderte, te diría que es un partido, a una experiencia de Copa Libertadores, hoy estando acá esto, pero, pero bueno, algo que me ha marcado, eh, es eso, es eso, y bueno, siempre lo tengo presente, en este tiempo que por ahí, me, me, me toca estar solo, más presente todavía, seguro, eh, mi novia también, cuando, bueno, Justi nació, Justi estuvo en neonatología, tuvo 53 días en Neo, porque nació antes, porque quiso nacer antes, sin ningún problema de nada, quiso nacer antes, y nació, así que cuando nos enteramos, o sea, iban cinco meses, seis meses, lo teníamos todo, y por ahí salíamos al centro, a caminar un poco, y yo veía un body, algo, bueno, ya está, lo tenemos por la duda, y era así, era ir ahí juntando cosas, y bueno, cuando nació, se adelantó dos meses antes, y bueno, tuvo que estar ahí, y es, cuando nosotros estábamos ahí, yo me llevaba muy bien, con muchos chicos del plantel, que considero que son mis amigos, obviamente, pero, una noche, era invierno, y el morro, en Mendoza, si decía, quiero que me haga una estatua, la hicieron una estatua, así, él decía, bueno, esta plaza no me gusta, que se llame, Joaquín, quiero que llame Carlos, la cambian, y la cambiaban, y el loco, sin ningún problema, él no podía caminar por la calle, claro, el loco se encapuchó, un día a las ocho de la noche, y me fue a ver a la clínica, a Rocio y a mí, que no te voy a mentir, estábamos muy preocupados, estábamos muy nerviosos, que después no teníamos entrando, que nació, porque quiso nacer nomás, que no tuvo ninguna, ya sabíamos que no tenía ninguna complicación, pero bueno, verla en una incubadora, respetando horario, a las nueve, a las trece, a las diecisiete, y a las nueve de la noche, para verla, es complicada esa situación, y el loco se encapuchó, dijo, nos fue a ver, tuvo un rato, cayó haciendo chistes, como estaba todo el día, haciendo cosas, entonces, de una persona así, de esa exposición, o de esa magnitud, siempre, siempre lo tenemos presente, por ese acto que ha tenido con nosotros, seguro, me extendí un poco en lo que era la pregunta, pero bueno, siempre, era la idea, era la idea, y la verdad que nos quedaríamos hablando, no sé, horas con Joaquín, muchas, muchas experiencias y cosas, para preguntarte, pero no será la última vez, ojalá, que hablemos, lo que sí me quedé con una duda, dijiste que en tus momentos libros, aparte de tomarte el mate, y hacer toda esta cultura tan argenta, te gusta leer, y me da intriga, qué es lo que te gusta, se va a ir a traer el libro, es un maestro, es un maestro, es un maestro Joaquín, y como sigue escuchando, se va a buscar, pero sigue escuchando, estoy usando el libro como sostén, el tripo de sería, mirá, la biografía del indio, claro, te gusta mucho el indio, me imagino, su música y demás, es otra persona que admiro, tiene sus cosas, que a la gente no le puede gustar, pero bueno, Fito Paez, te gusta, digo, viviste mucho tiempo en Rosario, está bien, sos de Newells, y Fito es de Central, pero, no, Fito Paez no me gusta, mi hermano es fanático, que eso también te lleva, he creado una especie de rivalidad, con el equipo contrario, que todo lo que esté vinculado, no me agrada, no te agrada, bueno, si te digo que la conductora de Botineros es de Central, ¿qué me decís? dejamos de hablar, la cortamos acá la comunicación, sí, sí, he visto esas cosas, pero es algo que lo quiero cambiar, y bueno, por ahí, el corazón manda, viste, y sí, obvio, o sea que tu corazón es rojinegro, tu corazón es rojinegro, sí, 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 completamente, completamente, por eso, siempre quiero que le vaya bien, eso es lo que me ha brindado todo, me ha brindado la posibilidad de ser profesional, hoy por hoy, en su momento, fue un salto para mi carrera, irme a Godicruz, pero siempre se extraña eso, extraña lo que es New, en su momento era chico, yo también, Joaquín, pero bueno, ¿tuviste contacto con el Colo Moreno? ¿tenés contacto actualmente con él? Sí, 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 suelo hablar, por ahí compartimos, nos comentamos cosas por Instagram, él era más chico que yo, no alcanzé a compartir, planteé en primera con él, ¿está cumpliendo años? Sí, 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 de cumpleaños, hemos compartido viajes de Rosario a Catamarca, claro, en el colectivo, cuando andamos en el colectivo, hemos compartido viajes, y no, no, es un pibe buenísimo, un pibe muy humilde, muy tranquilo, que bueno, él también, él hace de muy chico que está en New World, claro, claro, muy chico, también fue muy parecido a lo mío, le tocó jugar, seis meses, jugó, ocho meses, y le salió esta oportunidad, para eso un club constante de historia, tan grande como Racing, y que sin duda, cuando se acomode el club, porque no es él, es el club, es este fútbol argentino, que es tan resultadista, que es un poco los equipos que te permiten, que te permiten un margen de error, para poder seguir haciendo, para poder, porque él compartidos, yo lo evito jugar, y es un crack, es un crack, la verdad que sí, es un fenómeno, es un jugador muy completo, que pasa y tiene control, es muy dinámico, corre un montonazo, corre muchísimo, está todo el partido corriendo. Mirá, te voy a pedir un favorazo, un favorazo, y ya como para ir cerrando, decíamos, nos encantaría quedarnos horas, pero, se viene ahora en un ratito, el programa de Juan Nolan, ¿le podés mandar un saludo, a Juan Nolan, que está viendo esto? Ah, esta entrevista se fue postergando, pero si no era una cosa, era la otra, que yo estaba en un apartamento, que no tenía wifi en Buenos Aires, que me vine y no firmé, que llegué y estuve en un hotel, entonces, bueno, ahora que me pude acomodar, la pudimos hacer. Obvio. Pero bueno, siempre tengo mi familia, tengo toda mi familia edad, mi familia primaria, que son mis papás, mis amigos, siempre, siempre tengo presente lo que es la provincia, y bueno, estos programas que brindan esto, me alegra mucho. La verdad que te agradecemos tu humildad, Joaquín, porque realmente, ¿no? La verdad, extraordinario, extraordinario. Yo te quiero agradecer en nombre de todo el equipo, de la producción, y de todos mis compañeros, esta humildad, esta deferencia de atendernos, de brindarnos tanto tiempo para poder charlar y conocer un poco cómo va tu carrera y tu vida. Decís, Juan, querés decir algo. No, no es buena la que le quiero contar, pero bueno, se la voy a contar. En 30 minutos de partido por Copa Sudamericana, Libertad en Paraguay, le sigue ganando a Ñuul 1 a 0. Pero todavía queda tiempo. Quedan 15 todavía, Joaquín. En este minuto, bueno, ojalá, ojalá pueda dar vuelta. Si gana todos los partidos, Ñuul puede pasar de ronda. Y claro. En cambio de Ñuul. Claro que sí, claro que sí. Y acá no puedo, no puedo verlo. Tengo ahí unas, unas distintas plataformas para que uso de cable allá de Argentina. Por eso la encina te lo cuenta. Sí. sí. Joaquín. Bueno, acá no era muy tarde, porque estoy fuera del área de servicio, no sé. Claro. Pero confiado, la bajé, dije, bueno, me preparé una mate para verlo, no puedo, no puedo. Seguro. Joaquín, gracias. Es la palabra que de todo el equipo de producción y de mis compañeros, gracias por estos, por todos estos minutos, por tanta charla tan nutrida de fútbol y de tu vida en particular. Te mandamos un abrazo gigante, muchos éxitos para lo que se ven y seguramente la vas a estar rompiendo como siempre. Campeón, te mandamos un beso grande, gracias. Bueno, bueno, no, muchas gracias a ustedes llamando un abrazo grande a todo el equipo que, que bueno, se preparan para esto, han visto que estuve en San Francisco, que hice prueba en San Lorenzo y eso poca gente lo sabe. Así que, qué bueno, agradecerles también por, por bueno, por tenerme presente, por siempre tenerme presente. Bueno, te vuelvo a reiterar que por ahí es la manera de que, de que bueno, mi papá que todavía lee el diario tenga, tenga la manera de verme más, ya lo que yo le cuento. Y bueno, siempre están apoyando a lo que es todo el deporte catamarqueño que, que bueno, que va, que va en paso ascendente, cada vez hay más, hay más gente, hay más jugadores, hay chicos de distintos rubros también, que yo por ahí lo sigo, el chico este que está jugando al pádel, Tapia. Agustín Tapia, ¿no? Tapia, bueno, a él. Y bueno, así como en este rubro hay de ciclismo y hay de mucha, de muchos deportes y bueno, que le den ese espacio al deporte catamarqueño es buenísimo, porque ayuda a crecer también. Entonces, bueno, le mando un fuerte abrazo, déjame que esta entrevista seguro la van a ver en mi papá. obvio, obvio. La van a ver por el diario, así que bueno, mandarle un fuerte abrazo. Está de mal decir todo lo que les agradezco, pero bueno, mandarle un fuerte abrazo y bueno, el mejor de los éxitos para ustedes también. Gracias, Joaquín. Un abrazo. 20 aplausos para vos, gracias. Un abrazo. Enorme. Joaquín Varela, chicos, conversón exclusivo con Botinetos Diario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!